¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo una! Dicen que vino a España por el flamenco de Andalucía Yo no sé si es flamenco pero seguro que es a tía Lo que viene buscando es que la toquen por bulería Y que después del flamenco le enseñe toda la gastronomía Tu amor, tu amor Es como mi carnaval que siempre me enamora Y me vuelve loco de andal Porque tú eres me lo diría Que mientras más la canto, más la quiero cantar Y mientras más te beso, más te quiero besar ¡Como estamos en crisis! ¡Como estamos en crisis! Desde Semana Santa buscando algo que nos sacaron Y en esas Navidades días del rayo hemos encontrado ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! Tu amor, eres como mi carnaval que siempre me enamora Y me vuelve loco de andal Porque tú eres me lo diría Que mientras más la canto, más la quiero cantar y mientras más te beso, más te quiero besar. ¡Oye, oye y oye! ¡Oye! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡NoIPA! ¡Vámonos! 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 Música Déjame que te enamores conmigo para carnavales Que mi letra son la cura para aliviarte de tus males Déjame que te olvide como si fuera mi novia Pénsame en tus sentidos la mujer de tu regoña Mírame que por tu beso cada noche en el reloj Que por ti, amada mía, yo me dejo Este veneno La romántica nación en aquella primavera Al calor de un viejo atardecer Este brisa libera La romántica nación En aquel jardín de gloria Donde fuimos formando los dos El inicio de nuestra historia Uy, yo Una historia de amor Como la que escribió el poeta Uy, yo Si por ti yo soy lo mío Tu por mí será muy bien Pero vida mía Esta vida no es un cuento Y pa' mi desgracia tengo Que aguantar este tormento De banqueros sin ventuenza Y político ratero De canallas gobernando Y un monarca se abusero Que a lo plebeño Se niega El trabajo y la sanidad Mientras pa' mi aseure En la ruina total Por eso me da piada, verita mía Que te cantaré al oído Si tú me das la alegría Yo de lo malo me olvido En esa nochecita de carnaval Era que no conocimos Tú me hiciste el ruego más feliz Echando conmigo Yo quiero regalarte un cielo lleno de estrellas porque me sobra aluminarte lucerito y centena Yo no quiero que me amore como si yo fuera un santo y que me cura de flores cada vez que me levanto Yo no quiero más regalos que traerte mi coprilla y mirar a tu saca y besarte en la bella y decirte, niña hermosa que me quita el sentido que si no te tengo muero y contigo el rey vivió Yo no quiero que me amanezco Yo no quiero que me amanezco Yo no quiero que me amanezco Aquí, esperando te imagino y te deseo que este amor prohibido va matando poco a poco el cerro meo Aquí, las rosas se convierten en puñales Aquí, se acaba nuestro amor de carnavales porque el poema de ese romero se convierte poco a poco en mi veneno como eres la mujer que mi cariño ha conquistado y a por quién me rindo como loco enamorado Enamorado de cantarte carnavales enamorado de tu beso en la calle enamorado de un cielo de papelillo enamorado por ti vuelva su chiquillo enamorado por ti vuelva su chiquillo